¿Por qué tienes esa cara tan bonita? ¿O te falta quien te quiera enamorar? Hablaré por mí, por todos los besos que yo tengo para ti Y te quiero regalarse muy bien que quieres hechos, no palabras El confieso es en mi forma de querer, ya lo decidí De mi parte sé que no podría dejarte ir, sería cien por ciento fiel Te convengo porque soy lo que tú buscas, porque ya aprendí a quererte Y para mí sería un gran honor tenerte Te convengo pues de ti sería exclusivo y yo me entrego cuando quiero Me gustaría ser quien cumpliera tus sueños Te convengo porque nunca encontrarás el amor que yo te ofrezco Y aunque tengas más opción y me compares, juro que yo te convengo Y para qué sigues buscando chiquitita, si ya sabes que conmigo encuentras tú Si suena su compa José Pablo Te convengo porque soy lo que tú buscas, porque ya aprendí a quererte Y para mí sería un gran honor tenerte Te convengo pues de ti sería exclusivo y yo me entrego cuando quiero Me gustaría ser quien cumpliera tus sueños Te convengo porque nunca encontrarás el amor que yo te ofrezco Y aunque tengas más opción y me compares, juro que yo te convengo Oh, 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 oh Gracias.